Se va yendo la tarde para darle paso a la noche de hoy Martes 25 de Julio de 2023 Vivo, vivo nada La lámpara que supuestamente se reparó el día de ayer No iluminó, como ustedes pueden ver, no iluminó Este es un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriera de Siloé Lentamente se va yendo la tarde y le dando paso a la noche Anochecer que iniciamos acá en el primer piso del Museo Poblado de Siloé Ya vamos subiendo hacia el segundo, tercero y techo del museo Para continuar con este anochecer Bueno, continuamos con este inicio de esta noche Que arrancamos en el primer piso de este museo Hoy, martes 25 de Julio de 2023 En el cumpleaños número 487 de la ciudad de Santiago de Cali La tarde se va yendo y le dando paso a la noche Nada que ilumine a la estrella todavía A las 6 y 30 va a iluminar Continuamos en este anochecer Que arrancamos allá en el primer piso del Museo Popular de Siloé Y que seguimos acá desde el techo del Museo Popular de Siloé Después nos moveremos al tercer piso Para terminar pues lo que será esta nueva noche Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriera de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Esperando que ilumine la estrella de Siloé A las 6 y 30 minutos con 25 segundos Iluminará la estrella de Siloé Recuerden que esta estrella estuvo sin iluminar A la hora acostumbrada antes del anochecer 5 y media, 6 de la tarde Tuvo 17 días Ilumina la estrella, ilumina la estrella en este momento 6 y 30 con 25 segundos Le contábamos que la estrella de Siloé Estuvo muchos días que no iluminaba la hora normal Porque el timer se había disparado, se había descontrolado Y inicialmente los primeros 11 días Iluminó a las 10 y 53 de la noche Y se apagaba al otro día a las 10 y 53 Y en los últimos 6 días antes de que El cooperativo La Estrella de Siloé Contratara a dos amigos de ellos Expertos en alturas Para que movieran el timer Para que lo cuadraran Se iluminó los últimos 6 días antes de Que se acomodó a esta hora A las 11 y 26 minutos de la noche Iluminaba por esos últimos 6 días Y fue gracias al cooperativo La Estrella Que se logró que la estrella de Siloé Iluminara antes de que cayera la noche Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la vareja de Siloé Con las gualas tradicionales Llevando la comunidad hacia los diferentes sectores de la loma Igual que también las gualas que van hacia la vereda La Sirena El corregimiento de la vitrera La tarde se va yendo lentamente y le dando paso a la noche Llega el Villanueva Belén La ruta tradicional que se resiste La única ruta que resiste por estos lados de Siloé Porque la grisa Fernando que teníamos usted aquí Precisamente donde estamos apuntando la cámara Aquí en el Mugo Seguí con la campana de Berretería No resistieron, no pelearon y negociaron Y salieron rápidamente de este negocio del transporte público El Villanueva Belén al menos con la ruta número 1 La que venía para Siloé Logró colarse y no lo han podido sacar del sistema Las gualas también que prestaron un buen servicio Los camperos En Villanueva y aquí se devuelve El Museo Popular de Siloé Hacia Villanueva Hacia esos sectores de la ciudad de Santiago de Cali Aquí tenemos el A72B Que es otro alimentador Aquí hay tres alimentadores del sistema masivo de la ciudad Este A72B que llega hasta aquí Como usted lo ve En la puerta del Museo Popular de Siloé Se devuelve aquí a la izquierda Por la diagonal 51 Hacia el terminal Calle Oralejo Y el A72B que llega también hasta aquí está el Museo Pero voltea allí a la derecha Esta va a voltear aquí a la izquierda Como usted lo van a ver Hacia el terminal Calle Oralejo Ahorita que llegue el A72A Le mostraremos por donde se mueve Que es hacia la derecha Ya se va hacia el terminal Calle Oralejo Ya va llegando la ruta A72A En contado segundo va a llegar En contado segundo llega la A72A Para mostrarles Como se mueve Los alimentadores El A72A y el A72B Y también arriba El cable aéreo de Siloé Que es otro alimentador mas Son tres alimentadores para la Comuna 20 El cable La A72A La de A72B Que es la que Ustedes acabaron de ver allí Bueno vamos a esperar hasta que llegue El A72A Para mostrarles Que voltea El A71 a la derecha Hacia Jardines del Oralejo Y ya se devuelve Seguimos en este nuevo anochecer Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barriga de Siloé A estas horas de la tarde noche Cuando los caminos Los callejores Las gradas Las calles Las transversales Las diagonales Se van iluminando Con la luz artificial Porque la luz natural De este 25 de julio De 2003 Se va yendo Hoy es el cumpleaños Número 487 De la ciudad de Cali La comunidad de Siloé Va llegando en bicicleta Va llegando en motos En taxis Desde sus puntos de trabajo Y también Los estudiantes Que ya comenzaron A ir al colegio A la universidad Regresan pues De una jornada Calurosa Hoy acá en la ciudad de Cali Pero que amenaza Con lluvia A estas horas De la noche Bueno Entonces No nos queda más Sino Despedirnos de ustedes Y entonces Nos vemos mañana Con más videos Pero en caso De que llueva Como parece que va a llover Y si sucede Alguna situación De riesgo físico En la comuna Pues haremos Un informe especial Para todos ustedes Ahí pasó El A72A Que bajaba De Jardines de la Aurora Le queríamos mostrar eso Ya le mostramos Los alimentadores A72A A72B Y el cable aéreo De Siloé Que son los que Prestan ese servicio Para la comuna 20 Del Sistema Masivo De Transporte Público De la ciudad Nos vemos mañana Con más videos Pero en caso De que llueva Y se presente Alguna situación De riesgo físico Haremos un informe Especial para todos ustedes Este fue un nuevo anochecer Acá en la ciudad de Cali Pero obviamente Si lo ve En el cumpleaños Número 487 De la ciudad De Santiago de Cali Chao, chao Y que pasen Una buena noche